Bueno, así es, dado lo que ya todos conocemos a través de lo que pasa con el subsidio, es decir, que se va a cobrar, pero se va a cobrar con una, digamos, una quita. Y bueno, entonces, preocupado el señor Intendente, para que, digamos, son fondos que se restan a nuestra economía, bueno, decidió hacer una cena para el día 18 de agosto en el Polideportivo, con un valor de 250 pesos la tarjeta, bueno, todo esto a bomberos es 0 pesos le cuesta, es decir, todo lo que ingresa es para bomberos, por supuesto que estamos muy agradecidos con esta actitud que ha tenido el señor Intendente hacia nosotros, y bueno, esperamos contar ahora con la colaboración de la gente, ya creo que hoy ya íbamos a tener las tarjetas para ponerlas en venta, ya hay mucha gente que me ha llamado a la guardia, es decir, dónde habría lugares donde se están a la venta, bueno, todavía mañana mismo ya vamos a tener una reunión nosotros, donde muchos de nosotros que estamos en la comisión, que tenemos comercio, y conocidos comerciantes se van a empezar a distribuir, por supuesto que el primer lugar y el más indicado va a ser acá en Bomberos, que también vamos a tener tarjeta para que la gente le sea, digamos, lo memorice más fácil. A ver, Pedro, a ver, usted es sabido, casi está confirmado, ¿no?, este recorte que van a tener en el subsidio, a ver, van a tener esta cena solidaria en el mes de agosto, en el mes de septiembre está la fiesta del salami, siempre también tienen la posibilidad de tener el tema de estacionamiento, pero ¿cómo proyectan después, el más allá, qué va a pasar en octubre, noviembre, si se va a tener que apelar de manera constante a este tipo de situaciones de beneficio, o por sí solo el cuartel lo va a poder afrontar a los gastos? Bueno, esto se va a poder afrontar, sí, lógicamente que cuando uno tiene que comprar algo, es decir, siempre va restringiendo, es decir, va comprando lo más necesario en el momento. El recorte, aparentemente, es lo que ya lo han cobrado, hubiese correspondido a un millón seiscientos y están cobrando un millón sesenta mil pesos, ese sería el recorte que van a tener todas las instituciones. No es que va a, a ver, ¿cómo explicar? No es que va a ser que no se va a poder salir, cubrir un servicio, no, no va a ocurrir nada de eso, por lo menos por largo tiempo nosotros tenemos, como quien dice, eso cubierto para este tipo de emergencia económica. ¿Va a costar a carrozar un vehículo o algo así? Exactamente, claro, va a costar a carrozar o cuando hay que comprar los trajes para los bomberos y bueno, se va a tratar de que estirarlo un tiempo más hasta que sea posible. A veces se hacían las compras, se hacía falta cincuenta trajes estructurales y se compraban los de una. El ajuste llega a bomberos. Claro, ahora se comprarán por etapa todo lo que se pueda comprar de esa forma. Bueno, Pedro, entonces, para dejar en claro, entonces, 18 de agosto, cena solidaria, la idea de que los vecinos de Mercedes, en este caso, una vez más colaboren con la institución. Así es, que se acerquen y bueno, como siempre decimos, que todo lo que nosotros invertimos para bomberos, ojalá que no lo necesiten, pero en un caso de que una necesidad, van a estar más capacitados y con los elementos necesarios para ir al servicio. Gracias.